Ahora ya no puedo apuntar hacia arriba del todo Ah, no, no, no puedo apuntar hacia arriba del todo Intentar hacer killcam como las hacía antes Midiendo exactamente donde cae el balístico Y es mucho más complicado No, era la sombra, era la sombra del balístico que yo... ¡Oh! ¡Oh! Se lo he pegado, no me lo puedo creer No está nada mal esta killcam Es muy complicado, como he dicho antes Joder, empezar el directo con una killcam Así, y que encima el tío se estaba moviendo Totalmente natural, no ha sido forzado Yo creo que se merece un buen like Si hayamos visto una killcam, es muy probable que en esta partida También veamos una killcam Ahí lo tenéis, y encima se lo ha hecho por un lado muy poco habitual Muy buenas cintas, ese lado no es nada habitual Para hacerse across the map Es un poquito más complejo Pero lo ha hecho muy bien de jugar o de... O de... O de... O de privada, de uno pa' uno ¡Uh! No ha sido quick No ha sido quick, lo podéis ver Lo podéis ver Asómate, asómate, compi Que tengo un regalito ¡Uh! ¡My God! La que estamos haciendo en este directo O sea, me he echado Dos partidas de juego de armas Dos privadas Y una de las privadas para mí ha sido muy bonita Bueno, las dos Pero es que esta killcam es increíble Y la killcam que me he hecho Antes de un juego de armas también O sea, este directo desde luego que es Apotiosito Así lo voy a respetar No lo voy a acuchillar Y lo que voy a hacer va a ser que me mueva aquí ¡Uf! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Me pongo! ¡Dame, dame! ¡Muy buena legend! Me puedo tardar para que me dé Así por lo menos tenemos killcam Y no llega uno Y acaba la partida sin killcam Muy buena legend Por esa killcam ¡Ojo! Nunca en la puta vida he hecho esa killcam, tío Nunca la he hecho ¡Qué buena! Yo pensaba que eso se iba fuera del mapa Muy buena legend, tío Una killcam digna De subir a YouTube, eh Muy buena, tío Muy buena, tío ¡Gracias!